Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, a ver para el volcán, no va a estallar, no quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy un lamento, la me voy a olvidar, Lo que un día empezó y no va a terminar, y a nadie hace daño. Dice yo, 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 yo. Vamos. Yo estoy aquí como estoy. Borracho y normal En mi corazón, idiota Siempre brillará, brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena con gemelos en la cama Que los viajantes se van a atrasar Que los viajantes se van a atrasar Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Borracho y normal Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena con gemelos en la cama Que los viajantes se van a atrasar ¿Sabes? Yo ya estoy a tres ¿Cómo soy? Borracho y loco Y en mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Y yo te amaré ¿Cómo te amaré? Te amaré por siempre Nena con gemelos en la cama Que los viajantes se van a atrasar Enorme 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 ¡Gracias!